Hola que tal chicos y chicas, les habla NeseGamer y bienvenidos a un nuevo video de las mejores runas para campeones del League of Legends En esta ocasión les traigo el campeón Rise que usa runas de brujería Como runa principal tenemos a Fase Veloz, alcanzar un campeón con 3 ataques o habilidades separadas en 3 segundos Otorga un 25 o 40% de velocidad de movimiento según el nivel y un 75% de resistencia a ralentizaciones Luego tenemos a nivel Fusa de Maná, alcanzar un campeón con una habilidad incrementa permanentemente tu mana máximo por 25 hasta 250 de mana Seguidamente tenemos Trascendencia, otorga 10% de reducción de movimiento cuando llegue a nivel 10 Y por último en esta rama tenemos a Tormenta Cresciente, cada 10 minutos otorga 10 de AP o de AD de daño adaptable Como runas secundarias en la rama de dominación tenemos a Sabor a Sangre, te curas cuando infliges daño a un campeón enemigo Y por último Cazador Voraz, te curas un porcentaje del daño que infligas con tus habilidades Adicionalmente seleccionaremos 2 potenciadores de fuerza de ataque y uno de resistencia mágica La mejor build para Rise es la siguiente Barre de las Edades, Bastón del Arcángel, Borre de Normicón, Sombrero Mortal de Rabadon, Bastón del Vacío y un Reloj de Arena de Sonja Esta build es acompañada con unas botas de hechicero y no olvides comprar tu Cristal de Zafiro y tu Poción Recargable al comenzar la partida El orden de habilidades funciona de la siguiente manera Nos subimos primero la WB, luego la E, seguidamente la Q y luego nos subimos al máximo la Q, la E y por último la WB Esta es de más decir que debes subirte máximo la R cada vez que esté disponible Ahora volvemos de los counters Rise la hace contra Serat, Gampean y Irelia Y es contrarrestada por Zoe, Darius y Z Los hechos principales para este campeón son Flash e Inai Así que chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales ArrobaNeseGamer y nos vemos en el próximo video Chao, chao No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.